Muebles Marcos, Carretera de Salamanca y Polígono de las Herbencias, Ávila. El Goriaga contará con 120 trabajadores y 5 turnos de trabajo desde el 1 de septiembre. Para el administrador judicial Miguel Ángel Martín, este mes de agosto está siendo para la galletera el mejor de su historia, superando los 900.000 euros en volumen de ventas. Solucionado el problema de pago a los proveedores, los pedidos siguen creciendo y en esta jornada se ha dado orden de pago para que los trabajadores perciban la paga extraordinaria de beneficios de marzo que se les adeuda. Además, ha quedado desbloqueado parte del préstamo que la Junta tenía paralizado, 700.000 euros, de los que la empresa de momento solo ha pedido el 10%. Buenas tardes, es martes 26 de agosto y a esta hora llega la actualidad a esta casa, a la 8 de Ávila. Arrancamos con titulares. Hoy la Mesa de Comercio ha conocido el proyecto de rehabilitación de la Plaza de Abastos, un trabajo que será posible gracias al acceso a una subvención para los trabajos de mejora a través de la Cámara de Comercio, pero no ha sido el único asunto tratado. También se ha dado a conocer que los comercios del centro tendrán un horario de atención al público más amplio durante el Festival Ávila Mágica. Crece el número de pensiones contributivas en la comunidad y Ávila se sitúa en la sexta posición de Castilla y León, con una subida del número de pensiones del 0,6% hasta superar las 38.500. En lo que se refiere a la cuantía, la pensión media en nuestra comunidad se sitúa por debajo de la media nacional. Después se lo contamos. Una jornada de martes que deja más temas de interés. Son muchos los que ya esperan con ganas las jornadas medievales. Del 5 al 7 de septiembre llega su decimoctava edición y lo hace con más de un centenar de actividades, 350 puestos, concursos, exposiciones y, lo más importante, la participación de abulenses y visitantes. Más de un centenar de cabezas de ganado se dan cita en la Feria de Ganado de Piedraíta. Una cita, una cita que ya es una tradición en esta localidad y a la que se acercan curiosos y extraños. Mientras, los profesionales del sector siguen apostando por mejorar a los ejemplares y siguen trabajando para mejorar, como decimos, la genética de ellos. En deporte, segunda semana de trabajo para el Real Ávila en esta pretemporada, que además coincide con el comienzo de la competición. Situación extraña, pero que para los componentes de la plantilla encarnada, con trabajo e ilusión, se puede superar. Hay que competir, hay que ver hasta dónde puede dar el equipo, pero bueno, en principio, sin pretemporada, sin prácticamente equipo, hay que luchar porque el equipo el año que viene vuelva a estar donde está este año y ya se verán los resultados y los partidos. A partir del 1 de septiembre y hasta el 23 se abre el plazo de inscripción en la Escuela de Atletismo. Todos los interesados podrán formalizar su inscripción en las propias pistas de la Ciudad Deportiva en horario de 5 a 6 de la tarde. Es la imagen que deja esta jornada cielo poco nuboso. En Ávila capital se ha alcanzado una mínima de 15 grados a las 8 de la mañana. Ya en la provincia una mínima de 9 grados a las 6 de la madrugada en el puerto del Pico. Este mes de agosto está siendo para la factoria galletera del Gorriaga el mejor de su historia en cuanto a volumen de venta, superando los 900.000 euros. Un mes después de que el juez del juzgado de instrucción número 1 de Ávila designara a dos administradores judiciales para que lleven las riendas de la fábrica, los trabajadores van cobrando las nóminas que se les adeuda y la Junta ha desbloqueado parte del préstamo que estaba paralizado. Para el 1 de septiembre preven tener 120 trabajadores en cinco turnos. Al cierre del año 2014 la galletera el Gorriaga espera superar los 10 millones de euros en volumen de ventas. Según el administrador judicial Miguel Ángel Martín, este mes de agosto está siendo el mejor de la historia superando los 900.000 euros. En estos momentos hay cuatro turnos de trabajo debido al incremento de número de pedidos y de cara al 1 de septiembre se añadirá un turno más, por lo que se pasará a tener 120 trabajadores de los 70 habituales. Buenas noticias, por tanto, para el Comité de Empresa. Al estar solucionado el problema con los proveedores seguiremos trabajando sin ningún problema. Como pedidos hay muchos, pues eso sería muy bueno, será muy bueno para todos los trabajadores y para la empresa. En cuanto a los pagos pendientes, el Comité de Empresa apunta que esperan cobrar todo cuanto antes. El administrador judicial ha dado la orden de pago correspondiente a la paga extraordinaria de beneficios de marzo. Hay más tranquilidad porque hay más confianza de que nos van a pagar. Estamos esperando a que ejecute el pago y luego el día 30 nos pagaría el 33% del mes de junio. Entonces se seguiría debiendo el mes de julio más el 70% del mes de junio. Por otro lado, parte del préstamo de la Junta ya está desbloqueado. Son 700.000 euros de los que de momento la empresa solo ha pedido el 10%. La Junta dijo que en el momento en que hubiera una persona que no se pudiera llevar el dinero, lo desbloquearía sin ningún problema, fuera para la materia prima y para pagarnos a nosotros. Entonces, si él considera oportuno desbloquear ese poquito, pues nos parece muy bien. Para los administradores judiciales, esta buena situación por la que atraviesa el Gorriaga es debido a que se ha solucionado el problema de pago a los proveedores, a que no se desvía ni un solo euro y a la ayuda de la administración regional. Y los comercios del centro tendrán un horario de atención al público más amplio durante el festival Ávila Mágica. También realizarán obsequios con las compras en los días del festival. Es este uno de los asuntos tratados en la mesa de comercio de esta mañana, pero quizá el principal es la presentación del proyecto de la remodelación del mercado de abastos. Hoy la mesa de comercio ha conocido el proyecto de rehabilitación de la plaza de abastos, un trabajo que será posible gracias al acceso a una subvención para los trabajos de mejora a través de la Cámara de Comercio. El área municipal es optimista y cree que será un acicate importante para la zona centro de la ciudad. La plaza de abastos que tenemos hoy se convertirá en una zona mucho más dinámica, atractiva y estética, principalmente para los comerciantes, para la gente de Ávila y para el turismo que se acerca a la zona centro de Ávila, ya que tenemos la plaza en pleno centro de la ciudad. La mesa de comercio también prevé las actividades del mes de septiembre. Durante la tercera semana se celebra el festival Ávila Mágica y el consistorio pretende la implicación del sector terciario con un horario más amplio de lo habitual durante esos días. Cualquier persona que compre en el comercio de Ávila fuera del horario estrictamente comercial o como el que se conoce horario comercial, pues se le regalará o se le obsequiará con un globo de helio con la marca de Ávila y lo que pretendemos con esta actividad es hacer entre todos más ciudad. De momento esta iniciativa quedará circunscrita a las calles del centro donde se localice el festival de magia. En página política, el Partido Socialista pedirá en la próxima Junta de Gobierno de la Diputación que la Administración regional firme un nuevo convenio específico respecto al abono transporte con la Comunidad de Madrid. Para Tomás Blanco Ávila tiene que tener los mismos derechos que Toledo y Guadalajara que disfrutan de un solo título de transporte con el que pueden circular por Madrid sin restricciones. Además, desde filas socialistas quieren que la Diputación Provincial comunique a la Junta de Castilla y León su disposición de colaborar económicamente para el mantenimiento del abono y su posterior equiparación a las ciudades de Castilla-La Mancha. Y si para ello es necesario, repito, una vez que sepamos las cantidades que la Diputación Provincial tenga que poner dinero para mantenimiento de este servicio que beneficia a los ciudadanos que viven en el Tietar, a los ciudadanos que viven en el Alberche y a los ciudadanos que viven en el Corredor de Ávila a través del ferrocarril, pues lo haremos y lo pediremos. Y esperamos, que es ahí donde se nota, que la acción política, que la intención política que el Partido Popular muchas veces muestra que quiere hacer, lo demuestre en este caso. Por otro lado, el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Ávila, Manuel Vicente, defiende la propuesta de su partido de establecer el sistema de elección directa de alcaldes a dos vueltas. Sin embargo, Vicente ha precisado que no ha de confundirse lo anterior con el entregar el poder a la lista municipal más votada. De hecho, la formación magenta recuerda al Gobierno que su reforma de la elección de alcaldes incumple las buenas prácticas de la Unión Europea y considera que cambiar las reglas del juego a menos de un año de las elecciones no es regeneración democrática. Por su parte, Izquierda Unida apunta que Ávila está a la cola de la apuesta económica e industrial del PP. El coordinador provincial de la formación de izquierdas, José Alberto Novoa, subraya que la caída de las exportaciones avulenses es un claro reflejo del fatal tejido industrial y laboral que tiene peso en nuestra provincia. Asegura Novoa que pese al mensaje de optimismo radical que se ha instalado en el Partido Popular, lo cierto es que los datos siguen sin ofrecer respaldo al mismo. Y crece el número de pensiones contributivas un 0,7% en Castilla y León hasta alcanzar las 601.128. Ávila se sitúa la sexta en la lista de provincias de la comunidad con más de 38.500 pensiones de este tipo. Por otro lado, la pensión media se sitúa en la comunidad, en Castilla y León, en 853 euros, dato que se sitúa por debajo de la media nacional con 872 euros por pensionista. Además, en Ávila se ha registrado un crecimiento en relación a la cuantía media del 1,6%, alcanzando una cifra de cerca de 760 euros por pensionista. El primer fin de semana de septiembre va a ser muy especial. El motivo es la celebración de las Jornadas Medievales, que en este 2014 cumplen 18 años. Más de un centenar de actividades, 350 puestos, concursos, exposiciones y lo más importante, la participación de los avulenses y visitantes, convierten al mercado medieval de Ávila en uno de los mejores de toda España. Ávila nunca ha perdido su esencia del pasado. Por eso es más fácil que el primer fin de semana de septiembre nuestras calles y plazas luzcan como entonces. Llegan las Jornadas Medievales en su 18ª edición, con más de un centenar de actividades. Habrá 350 puestos repartidos por el centro de la ciudad, actuaciones musicales, cetrería y lo que sin duda marca la diferencia, el entusiasmo de los avulenses y visitantes. Han sido ellos los verdaderos protagonistas y los que han conseguido situarla como una de las Jornadas Medievales de mayor prestigio de toda España y de mayor número de participantes. A esto, lógicamente, se le suma algo muy importante, como es el tener uno de los entornos, uno de los escenarios, yo diría único, desde luego mejores de toda España, sin duda, para organizar unas Jornadas Medievales. El Palacio de los Verdugo acogerá dos exposiciones y es el lugar elegido para el encuentro de fans de la serie Juego de Tronos que acudirán vestidos como se merece. Los concursos de atavíos, fotografía, decoración de balcones y escaparates repartirán 2.700 euros en premios. Además, los torneos medievales serán protagonistas en el atrio de San Isidro. Hay diferentes juegos de habilidad que a caballo, sin lugar a dudas, dificultan los ejercicios. Y algo muy importante de este espectáculo del torneo de caballeros es la participación del público. Es por eso que cada caballero y cada escudero tienen una vinculación directa con una sección del público. Se han convertido en la fiesta popular más arraigada y más importante del año. Más importante del año en participación, en vistosidad, en repercusión, tanto nacional como internacional, sin lugar a dudas. Se estima que unas 120.000 personas participan de este evento que complementa la historia con el presente. Y todo en un mismo y único escenario, la ciudad de Ávila. Y en la tarde de ayer comenzaba de forma oficial la tercera edición de Abulensis, con un diálogo en el que el público y el equipo técnico han tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con el grupo de Hilaren Semberg. Todo ello para conocer un poco más a un grupo que es referencia mundial en interpretación de música antigua y que dará a finales de este año su último concierto. Además, un curso de coral, teatro de calle y el estreno del cortometraje La Cinta también son algunas de las actividades para estos días. Un festival que el año pasado ya colgó el cartel de aforo completo en alguno de los conciertos y que prevé volver a hacerlo. Prueba de ello es el lleno total del auditorio de San Francisco en este primer acercamiento a la música de The Hilaren Semberg. Acercar al público a este grupo residente fuera del ámbito del escenario, de tal manera que ellos puedan charlar de forma distendida con un guión que tenemos marcado y con las intervenciones del público que también invitamos a que les haga consultas. Este es un festival que ya no tiene marcha atrás, es decir, que estoy convencida de que va a tener una vida muy larga y que va a ser un referente cultural en la música polifónica a nivel mundial. La Universidad Católica de Ávila comenzó hace un año los preparativos del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa con el primer simposio internacional celebrado en Múnich. De nuevo este año la Universidad Católica y la de Alemania organizan el segundo simposio de Santa Teresa que tendrá lugar del 5 al 7 de septiembre en dicho lugar. Esta cita forma parte de una serie de conferencias internacionales que además de preparar el quinto centenario sirve de intercambio entre profesores y estudiantes a nivel internacional. Y la abulense Sara Escudero continúa prestando su ayuda en Sierra Leona y es que con motivo del brote de ébola Cruz Roja Española ha desplegado una unidad de salud para emergencias internacionales en dicho lugar. Este equipo sanitario atiende una media de 70 pacientes derivando al área de aislamiento y cuidados preventivos aquellos posibles casos de ébola. A través de un comunicado de prensa Escudero apunta que la labor de prevención y promoción de higiene son clave para minimizar la propagación de esta enfermedad. En unos segundos, más actualidad. Mercamueble está de rebajas. ¡Toma ya! Escucha y verás los mejores precios en muebles con descuentos de hasta el 60% en todas nuestras tiendas. Y por si fuera poco, 12 meses sin intereses. Así son las rebajas de Mercamueble. ¡Toma ya! ¡Toma, tus rebajas en Mercamueble! Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. Es martes 26 de agosto y sigue la información en la 8 de Ávila. Más de un centenar de cabezas de ganado se dan cita en la Feria de Ganado de Piedra Itá. Una cita, una iniciativa, que ya es una tradición en esta localidad y a la que se acercan curiosos y extraños. Mientras, los profesionales del sector siguen apostando por los mejores ejemplares y siguen trabajando por mejorar las genéticas de ellos. El abogado abulense David Gómez pasa a formar parte de un grupo muy selecto en su profesión. Ha sido admitido en el Tribunal de la Archidiócesis de Madrid, dedicado a nulidades matrimoniales. Después nos contará cuánto esfuerzo y sacrificio han sido necesarios para conseguir este paso decisivo en su carrera profesional. El Real Ávila comienza su trabajo en el campo y es que comienza una temporada complicada para los encarnados. Este sábado se enfrentan al Numancia B en Tierras Sorianas. De ello hablaremos con varios jugadores que han apostado por quedarse en el Real Ávila y afrontar las dificultades del club. Si hace unas semanas la Feria del Caballo era la protagonista en Piedra Itá, durante estos últimos días lo es la de ganado. Más de un centenar de cabezas se dan cita en una actividad que reúne a los profesionales, pero también a los curiosos amantes de estos animales. La Feria de Ganado de Piedra Itá se remonta a hace décadas. Es una tradición en época estival que los mejores ejemplares de la comarca se reúnan aquí. Más de un centenar de cabezas acaparan todas las miradas. Las hay charolesas, limusinas y, como no, también raza avileña negra ibérica. Ella es la mejor hembra de la cita y él el mejor macho. Los profesionales siguen trabajando por mejorar las genéticas. El mejor toro con la mejor vaca no quiere decir que te dé el mejor ternero, porque si no solo lo podrían tener los que tienen mucho dinero. Así, por eso es lo bonito de la genética, que trabajando, trabajando puedes tener suerte. Y con esfuerzo acercarse a la perfección. Es verdad que ahora no se ven los habituales apretones de mano para cerrar los tratos, pero las ventas continúan realizándose por otros medios. El poder tener ese contacto, que luego después, supongo que en sus prados, en sus cebaderos, acaban viendo ejemplares diferentes, que a lo mejor les interesa más, pero se acaba haciendo la venta también. La crisis está ahí, pero las vacas tienen que seguir reproduciéndose, entonces hay que comprar animales sementales. Lo que pasa es que la gente, si está un poquito apretada, aguanta un poco más a cambiar de toros, pero bueno, es un paso que hay que hacer. Y eso se nota en el producto final, una carne que aseguran es de las mejores del país. Pues que es la mejor carne del mundo, seguro, vamos, por lo menos para mí. Hay que probarlo y hay que fomentar el sector primario, la ganadería, valorarlo más. De esta forma quieren homenajear a los ganaderos, mediante esta feria que deja ver que Ávila sigue muy relacionada con estos animales. Mijares continúa celebrando a su patrón, San Bartolomé. Durante todo el mes, su agenda ha estado plagada de actividades deportivas, festivas y culturales, y en la tarde de ayer era el momento de acudir a la Plaza de Toros para presenciar una novillada. La tarde taurina en Mijares se alargó más de la cuenta después de tener que recurrir a los dos obreros y, curiosamente, ambos casos pertenecían al lote de Borja Jiménez. El primero se descoordinó en el paso por el caballo y el segundo al salir del ruedo. Toda la corrida de Valdeolivas estuvo bien presentada, fuerte, pero tuvo que ser estudiada por los novilleros. Borja Jiménez cortó una oreja al primero bis después de una faena correcta y un espadazo. Recibió una voltereta sin consecuencias. También salió por los aires Mario Palacios con el suyo, con el que tocó pelo. Alejandro Conquero tuvo que estar más prudente con el tercero. Con su segundo realizó lo más torero de la tarde y, a pesar de no matar a la primera, desorejó al Valdeolivas. Palacios se retiró en medio del silencio y Borja cerró la tarde con otras dos orejas. Nos vamos ahora hasta Pedro Bernardo para conocer a David Gómez. Es abogado y, tras mucho esfuerzo, ha sido admitido en el Tribunal de la Archidiócesis de Madrid dedicado a nulidades matrimoniales. Profesor en el Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II, nacido en Pedro Bernardo y afincado en Madrid, David Gómez da un paso fundamental en su carrera. No todos los abogados pueden acceder al cargo porque hay que tener una especialidad en derecho canónico y lo que es más importante, sobre todo, es demostrar lo que en el derecho canónico se denomina demostrar pericia canónica. Para demostrar esa pericia es necesario pasar un amplio examen ante el Tribunal, en el que se determina si el candidato tiene los conocimientos de derecho y ley procesal canónica que rigen los procesos de nulidad matrimonial. En la diócesis de Madrid seremos como unos 150.000 abogados, de los cuales debe de haber aproximadamente unos 150 abogados canónicos. Y en ejercicio no llegamos a ser en torno a la centena. Con lo cual, bueno, pues es una profesión un poco, digamos, determinada para unos pocos que controlan mucho lo que es el derecho canónico. Tras una formación específica en este campo, en la Universidad San Pablo Ceu, por fin ha llegado el momento esperado. Y para mí la verdad que es un honor y sobre todo ha sido un reto, ¿no? Porque era uno de los pequeños pasos que como profesional a uno le quedan y este era, pues bueno, pues un reto más que me puse y que la verdad que, bueno, pues hace poquito hemos tenido la suerte de llevarlo a cabo. Pero los retos siguen alimentando las inquietudes de este abulense que ya se plantea iniciar los estudios de doctorado. Abrimos Tiempo de Deportes. Hace apenas una semana el Real Ávila se ponía a trabajar y esta ya toca preparar el primer encuentro de Liga. El conjunto encarnado comienza una temporada complicada este sábado ante el Numancia B en tierras orianas. Hablamos con dos de los jugadores que han apostado por seguir en el Real Ávila pese a las dificultades que se presentan. Temporada típica para el Real Ávila, la que está a punto de comenzar. Una semana de trabajo y no será hasta mediados de esta cuando se haga con la plantilla al completo. Situación complicada para un equipo que cambia el chip y es que a priori los primeros puestos quedan lejos. Juventud en una plantilla donde solo cuatro caras de la temporada pasada han apostado por seguir adelante y defender la camiseta encarnada. Llevo muchos años haciendo la pretemporada con el Ávila, jugando en el Ávila, pero bueno, me costó entrar en el Ávila, pero cuando uno entra en el equipo de sus ciudades pues siempre intenta que el equipo salga y defender esos colores que son los que en realidad te llenan. Estuve hablando con diferente gente para que buscase equipo y tal, pero les dije que tenía, sin saber yo nada del Ávila, les dije que tenía una cosa ahí pendiente, que si salía que no quería saber nada de nadie. Conscientes de que son ellos, junto a Darío y Javi, los que deben asumir un rol dentro del vestuario, saben que lo más importante era salir y ahora toca enganchar a la afición. Ahora nadie va a tener una excusa para no ser el de Real Ávila. La gente dice que hace mucho frío para bajar a Dofo Suárez, pero bueno, yo les animo desde aquí a que bajen y nos apoyen después de este verano tan complicado que ha pasado el Real Ávila. Todo con el fin de hacer una temporada de la mejor manera posible. Hay que competir, hay que ver hasta dónde puede dar el equipo, pero bueno, en principio, sin pretemporada, sin prácticamente equipo, hay que luchar porque el equipo el año que viene vuelva a estar donde está este año y ya se verán los resultados y los partidos. Ir jornada a jornada será la tónica de este Real Ávila para la campaña que está a punto de comenzar. El próximo 1 de septiembre se abre el plazo de inscripción en la Escuela de Atletismo y se prolongará hasta el 23 de ese mismo mes. Los interesados podrán formalizar su inscripción en las propias pistas de la Ciudad Deportiva en horario de 5 a 6 de la tarde. Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete son las categorías que un año más se ponen en marcha en un curso en el que, como novedad, destaca que habrá entrenamiento de adultos durante dos días a la semana en el mismo horario que la Escuela de Atletismo. Conozcamos la previsión del tiempo para mañana. Ahorrar energía es usar la tecnología más fiable. S. Creamos energía eficiente. Visita s-energia.es o llama al 920-221-116. La Agencia Estatal de Meteorología ha previsto para la jornada de mañana temperaturas que superarán los 30 grados y cielos despejados en casi toda la provincia abulense. En Candeleda y Arenas, 35 y 34 grados de máxima respectivamente. En la zona alberche-pinares, el mercurio alcanzará una máxima de 34 grados en el tiemblo, siendo las temperaturas ligeramente inferiores en Cebreros, las Navas del Marqués y el Barraco. Y ya en la capital, el termómetro no superará los 29 grados en una jornada con nubes en los cielos. En la tierra de la Moraña, valores de 31 en Madrigal de las Altas Torres y 34 en Arevalo. Y para los próximos días, y si las previsiones se cumplen, descenso de las temperaturas y cielos encapotados a partir del viernes. Con el tiempo, como es habitual, nos vamos. Pásenlo bien. Cuando voy a comprar muebles, no me gusta que me cuenten películas. Por eso voy a Muebles Marcos. Porque en sus grandes exposiciones encuentro siempre el mueble que estoy buscando. Me asesoran auténticos profesionales y siempre al mejor precio. Por eso, cuando vayas a comprar muebles, que no te cuenten películas. Ven a Muebles Marcos. Saldrás ganando. Muebles Marcos. Carretera de Salamanca y Polígono de las Herdencias. Ávila.